espectacular y miren esto lo que es miren donde paramos la goma mira los lugares que yo te traigo para sorprenderte mi amor gracias a una perdida de mapa cuando nos disponíamos a volver para montevideo una mala indicación de mi parte hizo que volviéramos entrar a florida si no hubiese sido porque me equivoqué nos hubiésemos ido sin vivir esta lenta experiencia así que valió la pena el error espectacular gracias 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 ¡Gracias! 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 Nos despedimos de Florida con el paseo que les digo al parque que la verdad es que está súper bonito y despedimos el dinero que un día cuando la combi ya esté campanizada completa para pasar una noche acá. Así que, ¡vamos a ver!